Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Y eso son las Olimpiadas Mundiales del Sexo. Olimpiadas Mundiales del Sexo, Argentina ganó dos medallas de oro, señores. A ver, leamos un poco esto. Tal vez muchos no se enteraron, pero en los últimos días se estuvo llevando a cabo el Campeonato Mundial de Sexo, en el que Argentina obtuvo dos medallas doradas como para ir calentando la arena de los Juegos Olímpicos en Londres. Argentina se sumó a la competencia donde la clave es superarse en materia sexual a través de juegos de roles y charlas subidas de tono. La competencia fue organizada por AshleyMadison.com, la red social para infieles, más grandes del mundo, visitada por más de 14 millones de usuarios de 25 países. En las Olimpiadas, cuyo lema fue Sifus Atlas Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Participaron 14 países y los argentinos se ubicaron en lo más alto del podio, en las categorías Juego de Rales y Charlas Subidas de Tono durante la práctica sexual. Suiza, el otro país con mayor cantidad de medallas doradas, se impulsó en las disciplinas fetiches y resistencia maratoniana. Así que me despido, fui Duxativa, like favoritos, comenta. Creo que Bardock dijo que Chile ganó la medalla de oro al sexo oral, creo que no me acuerdo muy bien, a ver, corríjame. Creo que lo vi en uno de sus twitters, así que me despido, fui Duxativa, y nos vemos, yo quisiera ir a sus limpiadas, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!